Muy raro, pero lo hemos intentado toda la temporada. Hoy hemos tenido la verdad de fortuna de que nos haya quedado el rebote del primer gol y bueno, hemos seguido y nos hemos tratado de esforzar al máximo para poder ganar el partido y terminar de la mejor forma posible. Nos pusimos en ventaja, luego nos replegamos bastante bien, tratamos de salir a la contra, marcamos el segundo gol y creo que eso le afectó bastante a ellos y bueno, después ya, a pesar de no tener el balón, tuvimos el control del partido porque al final no tuvieron las ideas como para poder generarnos ocasiones claras de gol. Sí, muy complicado, lo sabíamos, la verdad que si hay una cosa que remarcar es que en estas ocasiones, a lo mejor en otras circunstancias, jugadores no hubiesen querido jugar este partido y la verdad que todos los compañeros lo querían jugar, a pesar de que ya a muchos venían con la carga de haber jugado ya dos partidos bastante seguidos y este es el tercero, pues tenía la intención de poner el pecho a las balas, de decir aquí estoy y me hago responsable de esta circunstancia, así que la verdad que muy orgulloso del grupo de personas que me toca compartir vestuario. Sí, la verdad que es lo que yo puedo ofrecer, trato de esforzarme lo máximo posible todos los partidos, me salgan bien o no o malas cosas, pues trato siempre un poco de entregarme al máximo. Yo la verdad que me voy contento porque la gente me ha tratado muy bien, yo lo he notado y la verdad que lo único que yo siempre he dicho, tengo palabras de agradecimiento, lo he dicho siempre cuando la afición está contigo, pues te hace jugar por sobre tu nivel, eso se nota y yo creo que yo lo siento bastante. Vamos a tratar de terminar de la mejor manera posible y tratar de llevar el escudo y defenderlo a muerte como hoy, tratar de sacar la mayor cantidad de puntos porque es lo que debemos hacer, porque somos profesionales, así que vamos a seguir trabajando muy serio, defendiendo el escudo y esta camiseta porque es lo mínimo que se merece. ¡Gracias!